Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar haciéndonos este maquillaje paso a paso. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como llegó febrero, y febrero es el mes del amor y la amistad, y es un mes donde tenemos muchas salidas, tenemos algunas citas, salimos con las amigas, celebramos por aquí, celebramos por allí. Obviamente una tiene que ponerse bella y fabulosa, bueno, bella y fabulosa no. Uno lo que tiene que hacer es repotenciar su belleza y su fabulosidad. Entonces por eso yo quise traerles este maquillaje, que la verdad es que me gusta, me gusta el resultado. Así que no voy a hablar más, nada más les recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar todos los links directos a todas mis redes sociales. Recuerden, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Vayan por allí y se suscriben. Y también el botoncito rojo, recuerden suscribirse a este canal y por supuesto darle like a este video. Así que ya no hablo más y los dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!